¡Suscríbete al canal! Y también decirte que apareció otro nuevo personaje de la raza de Bills que al parecer también proviene de este universo que estamos viendo ahora. Sí, del universo del Joker, de Harley Quinn y de este encapuchado. Pues ¿Quién es este encapuchado? Bueno, al principio no lo creía, pero ahora que acabo de ver el opening nuevo de Dragon Ball Super, te sé decir que ese personaje con el que Goku está peleando en todo el opening es este encapuchado. Si tú observas su boca, si tú observas sus manos, en cuanto entres a la imagen que está por verse en este video, vas a decir, what the fuck, si es este. Pero yo tengo más cosas que decir al respecto. ¿Ves? Ahí está su pequeña carita. Y su boquita. Y muchas cosas más ridículas que no diré ahora. Pero también es importante ver ese personaje que está atrás, que trae el mismo uniforme que estos que cabe destacar, que no es un dios ni mucho menos, sino que es un peleador de este universo. El cual para mí representa al universo del Joker y de Harley Quinn. Quiero decirte que este personaje se le está dando mucho énfasis dentro de estas batallas, dentro de este opening y dentro de la historia. Lo que me da a pensar que ese personaje que está ahí encapuchado es meramente este hombre que estás viendo aquí. Sí, analízalo, obsérvalo y de mí te acuerdas si no es él. Y si no le atino, también me acuerdas. Yo he sido tu amigo de Jar Jarjero. Namaste. Dios los bendiga.